Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Vamos. Buenas noches a todos y a todas. Contato de golítico. Marito. Oye, Marito, estás perdido. Vamos a montar la cosa. Leandro Sánchez, 27, Irina D. ¿Qué dice? Cayó algo ahí. Marite. También está conectada por ahí. Jorge Riera. Héctor Manuel Castro Duarte. Soy un genio oficial. Luis García. Caballete, nos gusta todo. Bueno, después de una pausita, porque no es para ser en el Caribe. Tremenda serie, caballero. Obviamente, no ganaron los equipos. Los equipos que estaban supuestos a ganar, pero bueno, todos querían ganar. Y Colombia. Digan lo que digan. Digan lo sorpreso, ¿no? Fue el que jugó. Mejor lindo. No me quita esto. Entonces, bueno. Wilmer de Veda. Un abrazo, mi hermano. Me avisa a él. Daniel Dudamel. Wilfred C. Ender Rivas. Pedro Pocholo. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo va eso con Sexy Lady y la orquesta Boricua Legend? Están nominados para un premio. Ha estado ocupado por Cholo. Tirando esa noticia ahí. Jenny Soto. Juvenal 21. Desde Barquisimeto. Saludos a todos. Qué bueno que estén conectados. Hoy tenemos a dos panitas. Álvaro Espinosa y Raúl Chávez. A pesar de que Chávez Espinosa está. Pero son familias. Uno es tío del otro. Yo no sé cuándo lo ve más viejo, pero ustedes se darán cuenta ahorita quién es. Ah, ¿quién mata por ahí? Fapontes de Diacarigua. Fapontes 017. Chongo Vásquez. Conqui 59. Yo abrí a J. Sportac. Bueno, voy a saludar a mi patrocinante, porque si no se pone bravo conmigo, porque últimamente lo tengo. Votó la bola, está nominado. Dicen por ahí, tremendo tema. Se los recomiendo. Dani Nostratoria. La mejor pizza casera del estilo italiano, donde también encontrarás variedad de platos exquisitos. Síganos en arroba Daninos Trattoria. Suelen más siempre me regañan por eso. B&A Business Solution, oficina contable ubicada en la ciudad de Salt Lake, Utah. Somos preparadores de taxes certificados por IRS en taxes corporativas y personales. Ofrecen el servicio de bookkeeping. Síganos por arroba B&A Piso Business Piso Solution. Ya saben, Gustavo Logo, saludos, hermano. Pepito es el crítico, el verdadero Pepito Guardo. Lo puedes comer en Orlando. Por allá voy el miércoles y no lo voy a pelar. Así que Pepito es el crítico. Espéreme por allá. Pero ya estaré. Italia Kitchen Grill, el mejor restaurante italiano de Tampa. Pregúntale por mi pana Samir. Y ahí encontrarás una variedad de comida italiana exquisita. Arroba Italian Kitchen Grill. BMP Consulting. Nuestro amigo se encarga de rentarte de tus trámites migratorios. Ya que la cosa está, tú sabes cómo es. Misty Feast, saludos. Ellos están ubicados en Orlando también. Arroba BMP Consulting USA. Y pregunten por Juan Carlos, Elizabeth y todo su equipo de trabajo. Tremenda gente seria y que le van a conseguir sus papeles lo más rápido posible. Toyo Caballota L. Si quieres conseguir un carro, muy importante. Financiado, que no necesites Social Security ni un esterial de crédito. Mucho menos con tu pasaporte y los tres últimos estados de cuenta bancaria. Y ellos te van a obtenerlo el mismo día. Dile que viene de parte de Luis Ojo. Síguela. Arroba Toyo Caballota. El teléfono, muy importante. 786-338-0907. Pregunten por Vanessa. Pregunten por Vanessa. Alcalá Sport donde puedes adquirir ropa, calzado y artículo deportivo. En Barquisente Barquisimeto en la 22 entre 20 y 21. Arroba Alcalá Boutique. Síguelo, vale. Síguelo. Nani 1003. Saludos. John Romer. Y, por supuesto, Matute Insurance Agency. Tu asesor de confianza en la especialidad de seguro, salud y vida. Ellos están en Georgia, Texas y Florida. Síguenos. Arroba Matute Insurance Agency. Síguenos. Ok. Así sabe. Al final del programa le estaré dando nuevamente las redes sociales de los patrocinantes y personas que ustedes, de una manera u otra, los pueden ayudar a, bueno, a solucionar su problema. Quiero una bicicleta. Comparte una bicicleta, Pocholo. Vamos a decir que está por ahí. Si está mi pana Álvaro. Aquí está Álvaro. Y... Vamos a decir que Raulito está por ahí. También están. Ya le envié la invitación a los dos. Vamos a ver cómo es este negocio. Vamos a ver. Alexis Aguilar. Franklin. ¿Quién es? ¿Ambre, chavo? Dime, señor Luis Ojo. Carayos de los carayos. Bueno, mira. ¿Y este prospecto quién es? Este es el tío. Este es el nieto. Eso no puede ser hijo tuyo, Álvaro. Está muy chiquito para ser tu hijo. Este es el nieto. Este es el nieto. Saludos, mi hermano. Saludos. Saludos. Todo bien. Saludos. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, papá. Igual. Dios te bendiga, padre. Mira, este... Yo voy a empezar. Ahora ustedes son actores que lo oí por ahí. Con un carro, un taxi. Yo no sé cómo es este negocio. Con yayo, con yayo. Muy bueno, muy bueno. ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias, papá. Todo fino, preparándonos. ¿Cuándo se van? Vamos a empezar por lo primero. ¿Cuándo se van? Ahí vi los programas. Los programas tuvieron buenos allá en Dominicano. Te la comiste. Excelente. Gracias, papá. Gracias. Ahí estamos mejorando poco a poco. Mira. ¿Cuándo se van? Bueno, estamos propuestamente a viajar el 10 de marzo para... Queremos hacer un minicamp con los muchachos jóvenes, con el sureto, la segunda, el centerfield, los catchers y unos pitchers que quiero ver para ver cómo están. Ok. Ahorita vamos a tocar ese tema. Ese tema porque es interesante. El coach o el técnico venezolano cada vez sigue siendo llamado para ir a México. Una liga, una liga que muy buena, la liga de verano. Bueno, las dos, porque México se ha organizado de una manera tremenda. Pero vamos a comenzar por esto, para los dos. Ustedes los dos, obviamente jugaron con los navegantes del Magallanes. ¿Vieron la final en Venezuela? Sí. Sí. Yo la vi. Yo la vi. Yo la estaba siguiendo. Los últimos, la semifinal y la final, para mí tuvieron buenas. Tuvieron competitivas y fue algo bueno para el país, vamos a decirlo así. Excelente, excelente final. Mira, Raúl, pregunta. ¿Cómo ves tú al navegante del Magallanes en un futuro? Magallanes, en las últimas temporadas, no ha sido ese Magallanes que el fanático estaba acostumbrado a ver cuando jugabas Álvaro, cuando jugabas tú, que siempre estaba como si metiera la papa, ¿no? En los últimos años ha estado batallando, pero este año vieron, como decía el palo, fue el Magallanes que la gente se acostumbró a ver. Pero, ¿cómo lo ves tú en el futuro? Bueno, mira, Luis, de verdad que yo este año fui para Venezuela y tuve un par de días en Valencia y veo un equipo Magallanes de muchas caras jóvenes. De verdad que hay muchos muchachos jóvenes. No vi tanto así, tanto veterano como uno veía anteriormente cuando se jugaba la liga de nosotros. Y bueno, sí, mira, ellos tienen futuro, tienen, como te dije, tienen muchachos jóvenes que pueden dar todo por Magallanes. Y de verdad que ellos tienen un buen futuro en esta granja. Álvaro, ¿cuál fue ese pelotero que te llamó la atención, esos peloteros jóvenes que mencionabas? Raúl, ¿no? Muchos jóvenes, pero con un potencial tremendo. Bueno, los jóvenes, este, mira, vi un campo corto de Margarita, no de Magallanes, un campo corto de Margarita que me gustó bastante. Este, este, y Magallanes tiene, bueno, tiene un buen, buen plantel de picheo criollo en el bullpen, que eso, eso fue lo que lo llevó a la final, a ser campeón. Este, pero todos los jóvenes de todos los equipos, yo creo que, que hay futuro y especialmente que no vimos los jóvenes que pertenecen a, 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 a MOB aquí en Estados Unidos con Araguan y con Magallanes. Y eso, eso es, es crítico, ¿me entiendes? Porque, porque cuando le den chance de jugar a ellos, van a, va a haber mucho más futuro y mucho más competencia. Sí, así es. Y entre entrar en la serie del Caribe, quiero saludar a MP8 Sport, May Pérez, que fue mi asistente de producción, pero no sé, no sé, en, 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 en Dominicana, pero no sé, no sé, no sé a ver la mura. Me brindó una, 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 por qué esa itabá mala, de paso. Nacho, Mel Pérez, no cambio, Mel Pérez, hasta cuándo. Ay Dios mío, increíble. Mira, vieron la serie del Caribe, en Tremenda serie Chams, ¿viste? Tremenda serie. el nivel estuvo bueno el nivel estuvo bueno y el ambiente se vivió de esa serie del Caribe en que uno participó porque estaba full y yo te dije una cosa yo estaba ahí y cuando me hice la prueba de COVID yo dije, mira, nos pusimos hasta nombre y apellido Omi Kron pero salí negativo, gracias a Dios porque es imposible que la gente tú sabes, se te quería sacar una foto contigo y tú decías, bueno, el nombre de Dios pero tú sabes cómo es pero fue una serie tremenda, hermano ahora vamos a hablar un poquito del Magallanes porque ustedes, aparte de que jugaron con el Magallanes, yo no sé si el corazoncito de usted está por ahí y todo lo demás, pero hubo una jugada polémica que todo el mundo todo el mundo pero que ese juego no era importante el juego importante es el que perdieron con Colombia y todo el mundo, no, que es cierto que si lo otro yo no sé si esto distrajo tanto al manager a los peloteros pero más allá de eso, bueno, yo puse un comentario ahí y me dieron de la madre que yo no me sabía las reglas que yo no que un hombre que tanto se añó en pelota que era interferencia ¿cuál es la interferencia? ¿Usted vio esa jugada? y quiero que Álvaro ¿qué opinión tienes tú de esa jugada? ¿de Newman? sí, esa misma mira, eso no es interferencia para mí eso no es interferencia porque Newman fue a buscar tiro hacia su lado derecho y automáticamente está el straddle como enseñan a uno que se pone la base en el medio y al uno ir a buscar el tiro hacia el lado contrario del guante automáticamente las piernas van a venir a ese lugar pero si ven el slide del corredor fue hacia afuera de la base y él no tuvo chance de tocar la base y se va y ahí no era era no tenía chance y el ompaye la falló el ompaye la falló totalmente totalmente en tu perspectiva como que Raúl que ya esa no se usa ahora de bloquear porque tú más de una vez me bloqueaste lo que pasa es que como yo estaba muy fuerte siempre me lo llevaba por medio pero en tu perspectiva eso o sea porque dicen que lo bloqueó o sea la jugada fue clarita que el tipo no llegó ni mucho menos pero en tu perspectiva del receptor que eres ¿cómo viste tú la jugada? Bueno Luis mira de verdad que fue una jugada clean es como dice cuando tú vas a buscar la ola tú tienes que ir a buscar hacia la mano derecha en el momento de que él va a tocar el corredor las piernas automáticamente se mueven yo creo que fue una jugada limpia y aquí no hay excusa aquí el que el que peló la jugada fue el ompaye y de verdad que no sé no sé cuál fue el problema de no de no poder consultar la repetición porque de verdad no no sé cómo se maneja eso hoy en día ahorita y para mí fue una jugada clean pero fíjate te explico cada equipo o cada manager hay liga que bueno escuché por ahí que eran tres ahorita pero cuando yo hace dos años son dos son dos entonces si tú apelas o la pides y la gana mantienes a tus dos tus dos challenge ¿verdad? si si pierdes la jugada o sea si pierdes el challenge obviamente queda uno yo no vi el juego yo lo que vi fue la jugada en redes sociales pero tengo entendido que Wilfredo ya había perdido las dos que ese es un alma de doble filo para los managers yo aconsejo no pedir los primeros porque entiendes porque te puede hacer falta en una jugada crucial sobre todo al final del partido porque tú entonces se puede imaginar un juego siete o el juego para ganar campeonato en la final y no tienes ese challenge wow ahí está entonces tengo entendido que él no tenía ¿me entiendes? porque también Álvaro tú sabes que después del séptimo inning independientemente que la pierna también tienes una o sea hay uno yo no sé qué pasó ahí después del séptimo inning tienen una los onpalles que se reúnen y ellos deciden si van a puede pedir la repetición para mí tenían que pedir la repetición ¿me entiendes? y eso tiene es opción del onpalle porque uno le dan dos si uno falla las dos ya después del séptimo inning viene la opción que la pueden ver los onpalles si ellos deciden yo creo que no la pidieron fue porque estaban en Dominicana porque si la llegan a pedir eso fue uno para mí fue una de las cosas que no le eches candela al juego no le eches candela al juego porque eso fue un desastre sí fíjate es que es increíble porque tú me dices si el árbitro estaba atrás pero como dice Raúl el árbitro estaba ahí cuando tuve la repetición encima o sea demasiado sí demasiado pero bueno encima encima de la jugada como digo yo pues no fue una jugada que le perjudicó el título a Magallanes porque al otro día y Maipere estaba ahí me dice no yo no quiero jugar contra Dominicana en la pelota tú tienes que jugar con el que te toque con el que te toque porque si tú vas a ganar campeonato o sea tienes que ganarle al mejor y en ese momento el mejor era no era no era Dominicana era Colombia era vamos a contra Colombia bueno le salió un fantasma a Venezuela y también y le salió el coco el coco a Dominicana el fantasma le salió de todo a Dominicana Luis te voy a decir algo yo vi mi parte de juego de Colombia y de verdad que jugaron excelente sin tener mucho nombre porque ellos no tienen tanto nombre así como tenía Dominicana ninguno ningún nombre tiene y cuando tú exacto y cuando tú tienes cuando tú tienes ese muchacho que quieren ganar ¿me entienden? tienen corazón para jugar la pelota esos son los resultados ¿me entiendes? tú no necesitas tener tanta tanta estrella en un equipo para poder quedar campeón sí el México que tenían era la primera base que ha jugado en Venezuela en México con más experiencia y Sandy que fue la diferencia para mí fue Sandy León fue la diferencia de Colombia de cómo llamaba el juego cómo llevaba su picheo y yo creo que eso ahí tuvieron ventaja los piches jóvenes que tenía Colombia sí mira tiene un buen nivel o sea yo fui a la serie del Caribe en Puerto Rico en el 19 y no tenía no tenía ese equipito este bueno no había ese equipito porque el año pasado dije que Magallanes y Caracas eran unos equipitos y me volvieron a dar la mano entonces yo no puedo utilizar esas palabras y esas cosas ¿no? que entonces tenía un equipo muy balanceado lo que está diciendo Álvaro el picheo fue fundamental y Sandy León que lo conocemos todos fue fundamental y yo soy chamo pana soy yo de una manera tremenda sí sí ok vamos a entrar en materia porque quizá hay mucha gente que sabe que ustedes son familia Álvaro es tío de Raúl a pesar de que Álvaro Espinosa y Chávez pero son familia hay otras que hay otras personas que no saben porque aquí en este programa se meten mucha mucha gente que a lo mejor no sabe pelota pero si no saben bueno ellos son familia pero siempre hemos hablado cuando hablo con Álvaro y cuando hablo con Raúl de la familia Espinosa Chávez como lo queramos llamar Chávez Pérez Jiménez lo que sea Andro es una es una familia béisbolera por traición o sea hay mucha gente vinculada y Roberto que también es parte de eso como el caso de Raúl que es el chamo en este caso el más joven Álvaro nosotros estamos fritos nosotros somos los abuelos somos los abuelos aquí estamos en la festa pero el caso el caso tuyo que viste a tus tíos crecer y tú dijiste y los dos juegan con el Magallanes y tú dices wow los tíos están ahí yo quiero jugar pelota pero también quiero jugar con el Magallanes ¿cómo sucedió eso? bueno mira Luis sabes que siempre desde pequeño mi abuela más que todo era la la que inculcó eso a mi tío y a mis tres tíos yo Pedro Álvaro y Roberto y bueno mira ellos empezaron su carrera yo estaba camisos me gustaba mucho la pelota siempre iba a jugar mi béisbol en Isabelica con Pedro Mena cuando eso en los pícaros y siempre me gustó y vi creciendo a Espi jugando a mi tío Roberto a mi tío Pedro que jugaba sus mundiales que viajó para todo el mundo con sus mundiales y de verdad mira eso lo llevamos en la sangre y siempre yo vi a mis tíos que tenían una meta pues lamentablemente Espi y Roberto no pudo llegar pero él siempre competía siempre se mantenía en enfoque en su béisbol Espi tuvo la dicha de llegar a la Grandes Ligas y mi tío Pedro bueno ya tú sabes de verdad que yo siempre lo quise imitar a ellos y bueno fue así fui creciendo junto a ellos Espi me llevaba desde pequeño a Maracay a coger role a batear y eso me llevó a mí mucha motivación de ser como ellos que bueno Álvaro ahora que es lo mejor que tiene Raúl como persona y como aquel jugador que fue Mira Raúl es un tipo de persona callada este inteligente este que le gusta tomar consejos le gusta preguntar y y eso fue lo que lo llevó a él ¿me entiende? a triunfar este la dedicación que tenía no era flojo uno él era el que venía a mí él se la pasaba conmigo de muchachito de los siete años se la pasó conmigo en todos los estadios para donde iba yo iba conmigo y y le mostró interés desde el principio ¿me entiende? el hambre que le vi yo a él para el que no sepa Raúl empezó como como campo corto ¿me entiende? y este y ahí yo lo fui llevando dándole dándole consejos los mismos consejos que me daba David los mismos consejos que me dio Chico Carrasquer los mismos consejos que me dio Luis Aparicio y así sucesivamente ¿me entiende? desde lo que yo aprendí lo traté se lo traté de pasar a él y y bueno y él lo supo tomar con un buen consejo y eso fue lo que lo ayudó a él a a superarse que bueno que bueno mira por ahí está el Chino Mar que también está una sobrina tuya de una prima Vicky que les manda orgullosa de mi tío y de mi primo Vicky saludos a todos los que se están conectando quiero saludar AJ Sport el coleccionista AJ Sport el coleccionista Luis para que lo siga ah bueno que me mande una barajita tuya y una de Raúl que no la tengo mira Raúl ven acá ahora 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 fíjate ok ya llega la hora de firmar jugar todo chévere llega el Magallanes y Álvaro Espinosa está tú viste con Álvaro no sí 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 tú no eres un chamito entonces como ahí te dicen yo llegué en el 90 ah bueno pero aquí llegó primero que yo sí ahora y ahora fíjate más allá de ser tu tío más allá de ser esa persona que tú siempre Álvaro te llevaba a chamito ahora eres su team ahora estás en el equipo cómo te recibe Álvaro y si tienes algo que te viene a la memoria que te haya dicho mira novato fresco ponte para lo tuyo que esto no ya aquí no hay que jugar carrito bueno sí mira cuando llegó Epi a Magallanes él siempre me decía nos vamos temprano al estadio vamos a a correr un poco vamos a trecharnos y y para para estar ready para el juego cuando eso yo todavía no estaba como se dice en el line of estaba como backup tercer catcher pero eso me llevó mucho a mí aprender aprender de de Epi más que todo que me enseñaba cómo cómo eran los juegos y de verdad que el carácter de Epi en el terreno eso me me ayudó mucho a mí ese carácter que tiene que tenía o que tiene Epi todavía en el terreno para mí esto siempre lo lleva en la mente y así fue que yo aprendí a jugar con esta mentalidad de ganar y y esto fue lo que me llevó a mí al éxito de de tener campeonato en Venezuela y yo le agradezco mucho a Epi por enseñarnos a no 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 nada más a mí al equipo completo porque yo creo que esa actitud de Epi ganadora no la refló a nosotros y cuando llegó Epi duró un par de años con nosotros siguió Magallanes con esa misma con ese mismo carácter ¿me entiendes? y fue así esto fue un aprendizaje para nosotros y y de verdad que fue algo increíble sí es muy importante ese liderazgo que muchas veces este la gente lo toma de una manera es como tú como tú lo tomes ¿no? porque uno cuando cuando yo llegué a Cardenales conseguía gente que de repente ahorita tú sabes los chamos hay que hacerle tú sabes dale cariñito está bien tómate tu confleire y todas tus cosas uno le da un cachito y una bombartina ahí para decir imagínate cuando cuando yo llegué a Los Tigres Magallanes me deja libre y yo llegué a Los Tigres esa gente nueva los muchachos me decían agarré un poquito de confianza con los muchachos Ronnie Cedeño Romerito Rubén Salazar me decían verga estamos nosotros tenemos una rechera yo le digo ¿por qué? por la forma tuya de jugar yo le digo tiene razón pero cuando están cuando yo estoy en estas dos líneas yo no tengo amigos así yo tengo el nombre de Magallanes encima y por eso que yo estoy así totalmente no es que tiene que ser así somos amigos fuera del terreno pero mejor tú estás haciendo tu trabajo porque para nosotros esto no es un juego el béisbol es nuestro trabajo ok ahora fíjense Álvaro voy a empezar contigo cuál es ese cuál es ese consejo verdad que te dieron como pelotero que ahora tú lo transmites como coach mira el respeto el respeto número uno la disciplina las ganas el hambre que uno tenga de ser ganador y respetar lo que uno siempre lleva al frente de la camiseta no importa lo que lleva atrás y eso y eso le digo yo a todo a todo si uno respeta y uno tiene dedicación y uno tiene disciplina uno uno es un triunfador porque se le van a abrir las puertas en cualquier lado ¿me entiendes? así es y dar el todo el todo porque uno le juega es para el público el público es el que paga las entradas para ir a ver a uno y sin el público no es nadie ¿me entiendes? y eso me lo aprendí yo desde pequeño mi papá me lo inculcó y una vez él siempre me decía prefieres estar dos horas antes que un segundo tarde y eso nunca se me olvidó eso nunca se me olvidó a mí y así siempre sigo y siempre seré y así moriré mira que está por ahí Álvaro buenas palabras mira que está por ahí el gran Carlos Baerga ese es otro ese es otro me quiere quitar el premio me quiere quitar el premio Nobel de la Pau revelación del año como comentario ¿no sabes cómo le digo yo a Carlos? ¿cómo le digo? ¿por qué? cuando corría la cabeza no, no, no eso no puede ser en serio mi hermano mi hermano Carlos ese es mi hermano que lo quiero lo respeto jugamos cinco años juntos mira cuando me cambiaron cuando nos cambiaron para los meses él no sabía que nos habían cambiado para a mí él venía llorando por el camino y cuando me veía a mí en el club de Arrecoyer ¿para dónde vas tú? él venía llorando me cambiaron ¿para dónde? para los meses a mí también los cambios los cambios uno siempre uno no lo ve bien con agrado los cambios no lo esperan mira Raúl ¿y cuál fue ese coach? ese coach ¿qué más te ayudó en tu carrera? y eso también va para Álvaro bueno mira cuando yo llegué a los atrás de Utah en el 90 que fue en la rookie yo tuve un coach que se llama Julio Linares no sé si ustedes lo conocen o lo recuerdan el capitán el capitán él siempre me decía mira muchachito yo era un poquito mal creado mira muchachito el casco no tiene la culpa el bate no tiene la culpa ¿me entiendes? tú tienes que reflexionar en eso tú si fallas un turno lo que tienes que es llegar al lugar y pensar qué fue lo que hiciste mal igual que en el infiel un error y él siempre estuvo tras mío siempre estuvo tras mío y de verdad que yo le doy mucho al capitán Julio Linares hoy en día Julio Linares ¿y tú Álvaro? mira a mí para todos ¿me entiendes? porque a mí me fastidiava mucho yo era como dice Raúl de mal carácter quería triunfar quería hacer todo bien pero todos los coaches me ayudaron a mí personalmente pero a mí no no fue un coach a mí los consejos que me que me dio fue David Concepción cuando cuando yo firmé con los Tigres Aragua él me enseñó que esa era una alfombra roja la posición de ese oriente de cómo aprender a posicionarme de cómo aprender a leerle los fines al bateador de la velocidad de qué lanzaban los pitchers de cómo pegar un corredor de cómo bloquear una base limpiamente todos estos truquitos los aprendí yo de David y imagínate y gracias a Dios lo tuve por 12 años y si yo no aprendí a jugar esa posición que es tan tan hermosa y tan determinante como el campo corto nunca iba a aprender ¿me entiendes? y eso lo aprendí todo de David y le debo todo a David que bueno bueno mire ustedes ambos como tú lo dices Álvaro de una posición hermosa que que es el campo corto pero la responsabilidad Raúl que tiene un receptor porque yo siempre he dicho que o sea el Señor el centro como le llaman ellos la línea central son posiciones muy muy importantes el campo corto el porcentaje más alto de los rolling salen por elción y el queche el queche tiene que llevar el picheo independientemente que vaya de 4-4 o vaya de 4-0 para Raúl Chávez ¿cómo preparaste tú esa parte mental cuando te iba mal? porque cuando a uno le va bien bueno tú no vas pero ¿cómo cómo manejar? porque te podías ponchar la podía basarte por error X pero tenías que llegar al dogado ponerte los peroles y decirle al piche vamos arriba ¿cómo manejabas tú esa situación? bueno mira tú sabes que anteriormente cuando yo empecé mi carrera me decían que la defensiva era que me iba a llevar a mi vida a Grandes Ligas y me enfoqué tanto en mi defensiva en aprender a llamar juegos en aprender a comunicarme con los pichos yo creo que eso es lo más importante de un receptor hoy en día tener buena comunicación con los pichos ya que si tú tienes esa comunicación con ellos es mucho más fácil poner los dedos abajo ¿me entiendes? es difícil cuando tú no tienes esa comunicación con tu lanzador no sabes qué pedir ¿me entiendes? no sabes con cuál picheo se siente cómodo él y yo me enfoqué más que todo en mi carrera en mi defensiva aprendí mucho cómo llamar los juegos Venezuela me ayudó mucho aprendí de Clemente Álvarez cuando Clemente estaba jugando regular con Magallanes yo lo veía yo siempre lo veía él cómo llamar los juegos en qué situación pedía ese picheo y me ayudó muchísimo Clemente y de verdad que mira el enfoque mío fue así yo me fuera de 3-nada y ganar el juego de verdad que no es igual que tú vengas que bate de 4-4 y el equipo pierda 10-2 ¿me entiendes? yo por lo menos me sentía mal y cuando yo me iba de 4-nada y ganábamos 3-1 2-1 y los piches contentos ahí yo me sentía bien porque tú sabes ellos se sienten los piches se sienten cómodos cuando tienes un receptor de esa magnitud que se preocupa cómo llamar los juegos cómo bloquear la bola cómo sacar a la gente en base ¿me entiendes? Así es totalmente mira por ahí dice Ángel ¿qué? Ángel J.S.E.G. los perreos de Álvaro que dejaba correr al bateador y mandaba ese misil a primera ahora aquí yo voy a denunciar eso públicamente voy a denunciar eso públicamente es verdad eso es una falta de respeto hermano uno y cuando iba a pisar llegaba la pregunta uno tenía que tirar ese poinche para primera para la rata y eso me lo hizo a mí para que sepa a mí que ratico entonces tú sabes que es lo malo de todo esto que no tiraba malo porque al pecho duro y bueno ya tú sabes mira Álvaro sabemos que sabemos que el año pasado fuiste a ¿a dónde fue? ¿a Corea? a Corea a Corea a Corea ok ahora vas a México ¿por qué México? ¿y cómo fue esa experiencia? que lo conversamos hace unos varios meses ¿y cómo fue esa experiencia en Corea? ¿qué pasó? mira Corea un bello país un béisbol doble A triple A grandes ligas se juega un buen béisbol se ven las cosas diferentes de cómo ellos juegan el béisbol tienen que aprender un poquito más digo yo mi opinión personal pero es un buen béisbol me encantó viví una experiencia muy bonita le doy las gracias a la gente de Keybone Heroes por darme esa gran oportunidad de conocer otra cultura de conocer otro béisbol en el otro lado del mundo ¿me entiendes? aprendí mucho de cómo se juega el béisbol coreano porque es un poco diferente de cómo se juega en Estados Unidos y en Venezuela ellos hacen sus cosas al estilo coreano ¿me entiendes? pero fue una experiencia bastante bonita ¿por qué México? cuando yo supe que yo no iba a regresar a Corea llamé a un gran amigo mío que jugamos juntos en RUC en 1971 en 1980 él jugaba con los Yankees me acuerdo yo y yo estaba con Houston el señor Eri Díaz que ahora es el general claro él es el presidente del equipo de los generales de Durango le dije Eri quisiera trabajar en México entonces duramos hablando como una semana algo así siete, ocho días y la confianza que tenemos mutuamente siempre habíamos estado en comunicación y él me dice bueno Álvaro tengo algo como hitting coach o como manage yo te dejo saber pero yo ahí mismo le dije quisiera managear ese es el reto que yo quiero que quiero quiero hacer para así retirarme tranquilo manageando en México Roberto me ha hablado muy bien de México que es un buen béisbol como tú dices anteriormente es un buen béisbol mucha gente piensa que no que no es un béisbol de categoría es un béisbol bueno que se juega allá y bueno es un reto que tengo por delante me gustan los retos yo creo que los retos hacen madurar a uno mucho más mucho más como como profesional y es un equipo joven a donde vamos a ir le doy gracias al señor Carlos Reyes al dueño del equipo por darme esta gran oportunidad eres un señor venezolano este y a la organización de los generales de Durango por confiar en mí y dame la oportunidad de yo escoger un par de coaches que que me voy a llevar conmigo y y tú sabes cómo es esto Luis de tener a alguien de confianza al lado de uno es muy importante ¿me entiendes? y es un reto y estoy loco estoy loco ya por ir allá a tomar las riendas y y hacer lo que nos gusta así es así es mi hermano y no y de antemano le deseo todo el éxito del mundo y sabemos que va a ser así una liga que es muy complicada donde los dueños no tienen mucha paciencia pero el enfoque tiene que ser bueno mente positiva que todo con los favores de Dios va a salir bien mira por ahí quiero saludar un poco gente que está conectada Roger Cedeño está por ahí este Camilita Camilita de la Niña de la Bicicleta que en los mil treinta y pico vamos a estar en la Olimpiada ya me invitó la Olimpiada ah bueno pero ahí vamos a estar este también está la regadera Luis Arrae que lo vi mira por ahí está Eddie Díaz saludo Eddie Eddie Díaz mira no puede hablar mal de tu jefe saludos un mundo de bendiciones para los tres un fuerte abrazo mi jefe parense firme parense firme Luis Arrae que lo vi por allá cuando entrevisté a Nelson Cruz en Dominicana está trabajando fuerte con él esta temporada si se da la liga las grandes ligas se va a dar para después y también está la Bicol que lo voy a saludar para que agarre un par de seguidores ahí no tiene no tiene hay que regalarle un poquito hay que regalarle un poquito mira Raúl ahora Álvaro toma este trabajo y y dice Raúl te vas conmigo ¿cómo te preparas para este reto tan importante para ti? bueno de verdad que mi primera experiencia como coach no como coach como como instructor de catcher fuera de 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 Estados Unidos voy a México me han hablado mucho de de México cómo se va la pelota en México y primero que nada lo doy gracias a Epi y a señores de día por tomarme en cuenta y bueno mira me preparo bastante bien yo he hablado mucho con Epi eh todos estos días eh Epi me tiene me tiene ahí y me dice mira ponte listo ponte listo necesito que me que me diga qué es lo que va a hacer con los queches y bueno tenemos esa esa comunicación yo le dije a él qué es lo que quería y y y ahí estamos entonces eh me preparo bien primera vez que voy voy a coachar primera de verdad que es una experiencia eh para mí eh para mi carrera eh voy a empezar ese nuevo rol eh dicen que que no es fácil pero yo estoy hecho para eso eh como dice como dijo Epi ahorita los retos te te hacen madurar y a mí siempre me ha gustado el reto eh y para mí ir a México este ahorita en marzo hasta hasta que si Dios quiere la Virgen nos metamos en los playoff eh voy a hacer un trabajo para seguir teniendo chance de estar en México y que mi carrera siga siga fluyendo eh tuve un par de años fuera pero me dieron esa oportunidad qué bueno qué bueno mira este tú sabes que te voy a decir algo bueno pero ahí está Richard Paz también otro se están conectando los magallaneros qué es lo que pasa aquí mira eh fíjate tú sabes que habla de tu de que tu carrera siempre se ha dicho que los queches son buenos managers ¿verdad? creo que vas a aprender mucho de Álvaro vas a aprender mucho de esta liga y Raúl Chávez no piensa manager en un futuro bueno mira Luis eh yo fui a Nicaragua dos años a manager tuve con los Tigres Chinandega y con los Indos de Boe dos años managerando por allá fuera de de aquí de Estados Unidos y de verdad que fue una una experiencia bonita eh tuve esta como se dice esta picarría de de tener el mando de un equipo ¿me entiendes? de tomar las decisiones en cometer errores porque como uno como manager ya tú sabes que uno comete errores si tú lo haces bien eres bien si lo haces mal eres mal pero aprendí mucho allá en Nicaragua de de cómo cómo manager y mantener a un equipo eh contento unido y y de verdad que me me gustó mucho y mira y si Dios quiere la Virgen en Venezuela quiero manejar en Venezuela eh Dios lo permite esta de ella bueno vamos a vamos a decretar eso vamos a decretar eso amén mira Álvaro ahora en México en México se utiliza la sabermetría la vas a implementar ¿qué opinas tú de esto? ¿no? porque ¿y cómo ve visualiza Álvaro Espinosa esta parte de la de la sabermetría? bueno mira Luis en Corea se usa se utiliza mucho la sabermetría y lo que estamos hablando con Heridía estoy hablando con Heridía sobre eso ya el equipo contrató a un muchacho para la sabermetría y lo que he hablado yo con mi general mayor este me gusta la sabermetría más que todo para saber dónde están bateando los bateadores dónde están calientes adentro miro y miro a o x el porcentaje ¿verdad? y el porcentaje para dónde le dan la bola y de acuerdo de cómo nosotros así lo vamos a poner de acuerdo cómo picharle al otro equipo no le dije yo en México yo no voy a desarrollar pelotero yo voy a utilizar esa sabermetría porque allá la orden es ganar ¿me entiende? pero la sabermetría la voy a utilizar dependiendo del porcentaje que le pidamos al muchacho de sabermetría para ayudar para ayudarnos así sucesivamente a cómo posicionarnos más que todo a la defensiva que que hagan las jugadas de rutina más que todo sí yo pienso que ante darle la palabra a Raúl yo creo que es una información ¿no? porque yo creo que y yo tengo una perspectiva y siempre cuando tú haces un comentario la gente siempre te va a cuestionar y todo el mundo pero uno tiene que respetar la opinión de cada quien y mi opinión es que es una información pero el pelotero tiene mucho que ver con lo que pasa en el partido ¿entiende? si tú estás pendiente de lo que de lo que dice la cybermetría tú no vas a estar enfocado en esto porque el baseball es un deporte que pasa muchas cosas y pasa rápido es un deporte muy rápido a pesar de que se ve lento pero tú tienes segundos para para reaccionar o para pensar y todo este tipo de cosas entonces sí es una información que tienes que nutrirte antes de los partidos para llevarlo al juego y decir bueno en estas circunstancias lo voy a hacer si se presenta pero también está el corazón el instinto está el esto claro el instinto eso es lo que le voy a decir yo a mis peloteros especialmente los pitchers ¿me entiendes? porque los pitchers son los que empiezan el juego si los pitchers no lanzan esa bola para el fondo el juego no empieza ¿tú me entiendes? todo depende de qué pitchero le vaya a estar trabajando los instintos que tenga el pitcher en este momento tiene que usarlos y llevarse la información de cómo debería lanzarle pero si no le está funcionando la curva y la está jengueando va a seguir tirando la curva que es lo que dice la sauometría no, este bateón no le da la curva y va a seguir jengueando la curva y para acá están y para acá están entonces ahí es donde viene la controversia la controversia mira, por ejemplo el Cachi se la salta bien el Cachi era fastidiosito como pelotero el Cachi también mira muchachos con el permiso de usted voy a saludar a mi esposa porque si no no hay arepa hoy la jefa la jefa la jefa la abuela coqueta la abuela y felicitaciones por ahí viene el otro el otro mira yo pedí inviesto el año pasado ya vienen tres felicitaciones se volvieron a cure ahora gracias papá gracias hoy tenemos el nieto ahorita y tiene volteado esto no me deja de dormir yo me la paso durmiendo pero mira chamo fíjate si la pelota la comunicación la comunicación que es fundamental en el béisbol y esta pregunta es para los dos cómo implementar porque muchas veces uno llega con una filosofía a un equipo nuevo ¿no? este y muchas veces esa filosofía a la gente no le gusta o no funciona ¿cómo manejar eso? porque eh hay hay managers que dicen yo tengo tres reglas llégame temprano juégame duro y juégame duro ¿ok? entonces yo creo que esas son las mejores reglas que hay ¿cómo? ¿cuál va a ser ese mensaje? si nos puede compartir con nosotros tanto Álvaro como Raúl ¿cuál es ese mensaje que le van a llevar a los peloteros? porque sabemos que el pelotero mexicano es muy es muy ¿cómo te digo? como dicen los maracuchos ¿no? es muy regionalista ¿ok? y entonces ¿cuál es ese mensaje que van a llevar ustedes de acuerdo a su experiencia para que esto funcione? mira para mí la comunicación es lo principal de saber yo voy para allá a conocer 30 diferentes caracteres que vamos a tener en el equipo y uno tiene que mes y medio para conocerlos a ellos y ellos conozcan a uno y las reglas mías es como tú dices Luis llegar temprano y trabajar como si fuéramos a jugar en el juego más nada y ese clubhouse es de ellos ahí las reglas del clubhouse se las ponen ustedes ¿me entiendes? las reglas mías es llegar temprano prepararse como se tiene que preparar y dame el 100% en el terreno más nada más nada esa es la regla mía y nada de celular durante el juego ah bueno eso está de moda mosca voy a mandar a hacer una caja con un candado con los números de cada uno para que pongan su celular ahí a 45 minutos antes que empiece el juego esa es la regla mía y Raúl ¿qué vas a hacer? bueno mira de verdad que es como dice vamos a llegar a México donde no conocemos todo este pelotero pero yo creo que lo importante de cuando lleguemos ganar la confianza de ellos yo creo que eso es lo primordial llegar y de que ellos se den cuenta que nosotros lo que queremos es ir a ganar y ¿qué mejor es regla que eso? llegar temprano trabajar fuerte y salir a ganar y de verdad que yo creo que con esa mentalidad de darle esa confianza ellos van a agarrar esa confianza con nosotros y yo creo que se van a dejar llevar porque nosotros vamos a ir a implementar una mente ganadora y de verdad que eso es lo que uno siempre ha hecho lo que yo hice en mi carrera junto a este y junto a a todo tú mismo Luis sabes cómo es ganar tener ese patrón de ganar y yo creo que eso es lo que vamos nosotros a llegar allá y darle esa mentalidad a ellos para que salgan al terreno a ganar y ese ese pecho que dice generales hay que ganárselo bien totalmente mira la pelota bueno ellos van a estar bien bien asesorados van a estar bien acompañados con ustedes dos ex grandes ligas y creo que eso es fundamental y eso le da motivación a cada uno de los peloteros ¿no? ahora fíjate algo tú jugaste muchos años en grandes ligas ¿verdad? pero pasaste 10 años en ligas menores mucha gente no sabe esto ¿qué aprendizaje te dio eso? ¿qué te enseñó más? ¿estos 10 años en ligas menores o ese periodo que pasaste por grandes ligas? definitivamente los 10 años que tuve en ligas menores Luis porque uno pasa bueno todo el mundo sabe lo que lo que uno pasa en el tiempo de uno más que todo este el aprendizaje de fortaleza de fortaleza de fortaleza de uno mentalmente de nunca bajar la cabeza de siempre tener el hambre el respeto de uno llegar de cuando le llegue la oportunidad uno saber aprovechar y como como siempre lo he dicho no es el llegar es el mantenerse a donde uno quiere llegar ¿me entiendes? y yo creo que la fortaleza que me dio eso me dieron esos 10 años en ligas menores y con todos los coaches que yo jugué con todos los managers y de los consejos que me dieron y que siempre me decían que nunca bajara la cabeza porque yo tenía yo tenía con qué llegar y y el amor y el respeto que yo le tuve ahí le tengo a este deporte yo creo que eso me ayudó mucho ¿me entiendes? y esos 10 años en ligas menores fueron increíbles los supe aprovechar aprendí mucho y y supe supe madurar supe madurar para cuando tú llegara a grandes liga este este supiera aprovechar el tiempo que me iban a dar totalmente y esa y esa es una buena reflexión Álvaro de lo que estás diciendo no bajar nunca la cabeza ¿no? porque este juego te da siempre una segunda oportunidad y esto y esto es un mensaje para todos esos jóvenes que están viendo este live este porque creo que es muy importante mantenerse siempre positivo y no solamente que pasarte los 10 años sino que te metiste llegaste a grandes liga y y fíjate jugaste hace poco de año ahora Raúl tú vas a grandes liga vas a grandes liga pero antes antes de que me responda esto por ahí dice por ahí que un tal ya va que yo soy chismoso un tal Javier Javier dice por ahí el sobrino el sobrino comite mucho mucho mejillón de allá morroco oye que envidia que envidia que envidia de la buena de la buena mira eh como que ese recuerdo principal Raúl que tienes tú de esa experiencia en grandes liga con con mira el recuerdo de todo pelotero la llamada como fue esa llamada estamos llegando creo que era a Rochester de una liga a las 3 3 y media de la mañana eh me acuerdo yo que mi mi rumi era Ben Rivera ustedes se recuerdan de Ben Rivera Ben Rivera claro el altote el grandote se le decía Memín ese es uno conmigo a ver ese mismo cuando lo vea le dice Memín se pone bravo mi madre era en ese entonces y y bueno llegamos a las 3 y media de la mañana se sabe que estudiaba en AAA en la International era puro puro autobús y llegamos a las 3 de la mañana y subo a mi habitación con Ben y broma y suena el teléfono como a los 20 minutos y Ben se me queda viendo yo me lo quedo viendo a Ben me dice bueno coge Ben le digo yo Ben Rivera y me dice me dice chamo es para ti y yo quien hermano ay Dios mío y ahora que paso me bajaron me botaron que hice no lo que haces a lo bueno que hice ahí ahí tú ey te pasa todo menos para allá arriba es verdad que paso eh que hace me dice Pimacán y yo no acostarme mañana tengo juego tengo que ponerme ready y entonces me dice bueno yo creo que te voy a poner ready porque mañana sales para Montreal y yo como mira yo agarré el teléfono el teléfono se lo tiré a Ben y empecé a brincar en esa cama parecía un carajito con juguete nuevo chamo de verdad que esa llamada es la que tanto espera un pelotero en Liga Menores eh de ir a a a lo de uno a lo de uno a como se dice el premio a la meta a la meta a la meta porque cuando tú firmas tú dices yo voy a jugar en la Liga y tiene que pasar tantos años en Liga Menores y bueno llegó esa llamada no pude dormir estaba yo lejísimo eh la primera llamada fue con mi mamá a las seis a las seis de la mañana y de verdad que eso fue lo mejor es un momento bien bonito papá de la osa de la osa la osa y lo compartimos y lo compartimos contigo es un momento un momento muy hermoso y que bueno ese momento de compartirlo con la familia y los seres queridos ahora fíjate Álvaro vamos a la familia porque me vuelvo a agarrar por el novato este vale mira que yo sí lloro yo sí lloro no voy a llorar sí qué bonito qué bonito de verdad porque ese ese momento yo creo que ellos lo disfrutan más que uno mismo sí entiendes porque ellos saben el como te digo el trabajo el sacrificio que uno pasa para lograr esa meta final y y ese el mejor regalo que uno le puede dar a los padres los que los tienen vivos yo por lo menos no los tengo pero bueno lo viví con ellos cuando le dieron esa esa gran noticia ahora fíjate ustedes no juegan ninguno de los dos ¿verdad? obviamente Álvaro tiene como 28 años retirado tiene como un año más que yo pero ¿qué es lo que ustedes más recuerdan o extrañan de ser pelotero? wow para mí todo de verdad que especialmente jugar en la liga de Venezuela creo que eso es lo que más anhelo yo que si vuelva a nacer me quedara con mi país jugar todos los años como siempre lo hice y de verdad que en Venezuela me ayudó mucho no de estar Luis de estar dentro allí wow de la candela vamos a decirlo así del béisbol venezolano que ahí fue donde crecimos todos porque sin el béisbol venezolano nosotros no teníamos chance el béisbol venezolano el béisbol venezolano en la época en la época de nosotros wow se jugaba béisbol ¿me entiendes? se competía todos los grandes ligas jugaban y era un gran béisbol y si uno hacía algo malo se lo dejaban saber y si uno hacía algo bueno se lo dejaban saber igualito con el mismo respeto ¿me entiendes? y eso es lo que eso es lo que yo extraño más de estar allí en esa candela mira y no es casualidad porque yo creo que todos tenemos algo en común yo creo que sin la liga venezolana en la época que nosotros jugábamos que jugábamos todos los años ¿me entiendes? quizá no hubiéramos logrado eso porque o sea aprendimos tanto o sea yo siempre hablo y lo digo con mucha humildad lo digo con mucha humildad que yo sin el béisbol venezolano yo no hubiera logrado mi objetivo en grandes liga ¿por qué? porque tú ibas a jugar a Maracay vamos con un ejemplo yo iba a jugar a Maracay y entonces te encontraba a Álvaro Espinosa después que pasa a los Tigres o cuando estaba con los Tigres te encuentras a un David Concepción te encuentras a un Frenman Rique ¿verdad? te encuentras a un Chalao Méndez un Chalao Méndez Leonardo Leonardo Hernández te vas a Valencia e igualmente aquel poco de caballo entonces te vas a Maracay perdón a Caracas y te conseguías con las guerrillas Revolver Estobal Dolman Carrasco el difunto Bolívar y siempre brother esos tipos te daban un consejo o te decían las cosas como son mira novato si eras novato te dices mira novato esto es así esta vaina tiene que hacerse de esta manera pana más allá de la competencia porque la competencia era tú decías bueno si tenías que embraguetarte ahorita te podrás imaginar en aquella época que tú también la viviste Raúl porque era o sea era ¿cómo te explico? era mejorando la distancia era un béisbol grandes ligas bro mira por ahí dice el Cachi Cañón Quintana con Zulia Pedro Castellano ¿cómo se llama? Paredes que para descanse bro era algo que tú decías no vale esto es esto es pelota y a veces cuando salíamos de Venezuela a mí me pasó a mí me pasó yo sé que a ustedes también les pasó que uno de repente iba de Venezuela y se iba para ligas menores y tú decías esto no es pelota esto no es pelota y tú querías llegar a Venezuela otra vez para llegar a la competencia para competir señor estoy correcto y eso es lo que y eso es lo que yo digo wow o sea que cuando uno llegaba era a Venezuela era otra cosa cuando yo firmé en 1979 yo duré cuatro años sin batear BP en Venezuela en Venezuela ajá en Venezuela yo no bateaba BP yo lo que iba era a Chagiar y a sentarme a ver el juego y si David venía y yo estaba agarrando Rolly en el campo contra y dije muchachos papayos fuera ahí tú me entiendes tráeme un café y prepárame el sanduchito sí brother entonces y uno viendo aprendió porque ya iba con los tigres y nos caben Harry Spielman Adrian Garrett todos esos caballos ese era mi equipo Terry Winfield ese era mi equipo mira por ahí estaban los caraquistas ofendidos discúlpenme los caraquistas cuando no dicen nada no se había estaba Urbano Lugo estaba Antonio Alma estaba Galarraga esa época era dura Maudilio Díaz que bueno yo hubo un año contra él nada más pero y Álvaro acaba de decir algo los importados que llevaban para allá no van carritos no chico bueno no voy a decir nada no le dice candela me dice no le dice candela no le dice no le dice yo no voy a decir nada yo no voy a decir nada vamos a seguir hablando que la tertulia está bastante buena la tertulia está bastante buena mira Álvaro tus expectativas este año tú conoces algún pelotero de México de la nómina que tiene ya lo estás estudiando ya más o menos sabes quiénes quiénes son hablo casi todos los días con Eri con el señor Eri Díaz y hablamos hoy tenía una llamada pero no podemos él me vaya yo sé que él me va a llamar después del live y lo que hacemos es hablando de todos los peloteros ¿me entiendes? más que todo del bullpen porque ahora los los juegos se ganan con el bullpen totalmente dependiendo de donde uno esté jugando hablamos mucho del campo donde vamos a jugar que la bola corre de enseñar y para eso yo me llevo a Raúl Chávez y a Luis Colmenares ¿me entiendes? a Luis Colmenares como pitching coach le fue de la escuela de Roberto Pinoza él fue el coach de bullpen de Roberto cuando estaba con Magallanes y a Raúl para que ellos enseñen ellos dos mutuamente este me lleven esta línea de pitche y catch y así yo con el bench coach que es Joe Álvarez de defendernos con el middle wing fielder y el center field ¿me entiendes? no conozco muchos peloteros mexicanos hemos hablado mucho él y yo pero ya he hablado con los importados que va a ser un dominicano Tabárez al left field y Albert Martínez que va a ser mi right field y ahí llevarnos pues los muchachos jóvenes tengo una mezcla sé que tengo una mezcla buena de jóvenes y un par de veteranos que eso eso va nos va a ayudar bastante porque le van a brindar una energía a los muchachos jóvenes a los veteranos de seguir adelante y nosotros vamos a transmitir eso también porque yo bueno si ustedes me conocen yo soy un coach yo no voy a estar yo voy a estar con una energía por el cielo ¿me entiendes? y eso es lo que espero de todos mis coaches la comunicación y de trabajar de la forma correcta no trabajar por trabajar sino trabajar de la forma correcta totalmente mira es que te pregunto porque es interesante porque por ahí estaba conectado pero los equipos se crean expectativas ¿verdad? acaba de mencionar que es un equipo joven y más allá de tener un equipo joven ganar campeonato es muy difícil ¿verdad? si hay alguna comunicación o te han dicho mira nuestro objetivo es quedar campeón o mira tenemos peloteros jóvenes hay que tener paciencia vamos a trabajar en base a esto como tú dijiste iniciando el live no estamos para desarrollar porque la liga mexicana es una liga muy fuerte pero si tenemos equipo joven o sea no se me puede exigir tanto ¿no? ¿han hablado de eso? sí claro claro eso fue lo primero que habló el señor Eridia con mi persona que la meta es de llevar el equipo al playoff porque tienen cinco años que ellos se mudaron ahí a a Durango y este año es el primer año del señor Carlos Reyes como dueño del equipo y ellos me dieron la meta del playoff y yo la meta mía yo no yo no soy no voy a ser un manager de playoff yo voy a ser un manager de campeonato porque esa es la mentalidad que vamos a crear en ese clubhouse de de que el mejor anillo es el próximo ¿me entiendes? y y me gusta el reto de los playoff pero no no soy un no voy a ser un manager de playoff yo voy a ser un manager de campeonato y esa es la meta llevo la mentalidad de los yanquis como cuando los yanquis que uno pisaba en ese ese crujado era de de ser campeón y la serie mundial y esa es la mentalidad que que queremos llevar todo mi persona y todo mi coach para transmitirse a los jugadores y el trabajo que está haciendo la oficina tanto el dueño como el gerente Enrique y el señor Heredia este ha sido tremenda ¿me entiendes? hemos estado en una plena comunicación y yo creo que es un gran paso para 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 el triunfo porque ellos me me preguntan y yo le pregunto y el trabajo lo que hace falta que que necesita y el dueño me dijo lo que necesite eso te lo vamos a poner en tu camino para para que lleves al equipo donde tú quieres llevarlo totalmente ahora usted usted ha sido pelotero que en su carrera tuvieron éxito como pelotero va a ganar la redundancia ganaron campeonatos saben que ganar campeonato es muy difícil hay que trabajarlo hay que prepararse ahora Raúl ¿cómo cómo visualizar ese mensaje? porque yo no soy manager de playoff soy manager para ganar el campeonato y esa es la mentalidad cuando tú mandas ese mensaje a tiempo y le pones a los peloteros y dices señores cuando estemos levantando el trofeo ese es mi mensaje y te lo paso Álvaro te lo paso este cuando estemos levantando el trofeo al final de la temporada ahí es donde nosotros vamos a estar felices y contentos ya cuando tú tiras eso ahí el pelotero se mentaliza y dice wow ya el manager no hemos tirado una pelota y ya estamos levantando el trofeo pero que tú te creas como pelotero te creas eso porque todos jugamos y saben que eso eso puede funcionar ahora Raúl esa parte motivacional que ese es el complemento de lo que está diciendo Álvaro la comunicación y nosotros cuando somos coach somos el como decía ese espaldarazo que tiene el manager de mantener a esos peloteros listos para cualquier eventualidad eso va a ser uno de tus roles ¿cómo enfrentar eso? porque ahí va a haber peloteros todos los ninguno de los peloteros nunca están contentos no juego yo no le gusto el manager y de repente uno escucha la cosita no papá pero siéntate aquí prepárate para cuando te digan que vas a jugar y enséñale al tipo que está equivocado eso es lo que queda ¿no? exactamente mira Luis como te acabas de decir anteriormente hace un par de minutos yo creo que la confianza va a ser algo importante fundamental para nosotros demostrarles a ellos que no es solamente que van a jugar nueve bueno pienso yo pues que no van a jugar nueve lo más importante de un equipo son los que están en la banca porque eso puede decir mira Luis anda a agarrumbarte que vas a vaciar y tú eres el que va a ganar el juego ¿me entiendes? esa mentalidad hay que llevársela a ellos para que estén ready para el juego y la confianza que nos tengan nosotros yo creo que eso lo va a llevar lo va a llevar al equipo a tener otra mentalidad y eso fue eso fue eso fue en mi carrera mi carrera fue así yo no jugaba pero yo siempre estaba ready para lo que me necesitaba el manager así que echaron inis porque si me meten en el noveno inis es por algo es una defensa o te meten a batir en el décimo es porque confían en ti ¿me entiendes? esta mentalidad hay que llevársela a ellos no nada más a los nueve que van a jugar a la no regular a los que están en la banca yo creo que los que están en la banca es el equipo más importante de un equipo tú sabes que me dijo yo todo un día me dijo bueno tú tú algún día vas a hacer man y él vas a acochar y yo le dije ajá ¿y qué consejo me darías tú? y me dijo facilito ¿qué haces tú aquí con los yankees? yo le digo no yo soy el backup ¿y cómo te llevas tú conmigo? yo le digo excelente ¿por qué? yo porque tú te comunicas conmigo le dije y ese es el mensaje porque los nueve que juegan regular están contentos llegan todos los días saben que van a jugar los cinco abridores ¿verdad? ya tienen su rol van a pichar cada cuatro días ya son catorce tienes el bullpen tienes a ocho carados ahí contentos porque están activos hay unos dos o tres que no pinchan pero bueno iban a tener los guacos el luiso y el perraje que está ahí este tipo no me pone a jugar ese es el mensaje háblate con esos tipos y manténlo siempre fresco ponlo a jugar de vez en cuando trata de Dios wow vale este tipo yo sé yo lo aguante porque ya está vivo que él era más psicólogo que más porque él tenía comida a la mente y tú no había manera de que tú te hubieras hablado con el tipo dice mira vamos a jugar el lunes oye pero faltan siete días pero ya me dijo que iba a jugar el lunes y entonces te mantenía y era una cosa pana que el tipo sabía manejar esos caracteres porque van a tener cuatro o cinco siempre van a estar molestos pero imagínate si uno como manera le pasara factura a los peloteros que están bravos con uno ah tú quieres jugar bueno a cuatro o cinco porque es fácil a cuatro o cinco saliendo del banco ah si te vas de cuatro o cero yo te voy a cuestionar no me cuestiones el pelotero como dice el dicho zapatero es su zapata todo el mundo tiene un rol y si tú no asumes tu rol de la mejor manera profesionalmente hablando no tienes chance te sacan y por eso es que sacan a los peloteros ah tú no quieres no estás contento bueno vale vete para allá para los cangrejeros de petares para ver qué vas a hacer bueno eso eso me pasó a mí Luis cuando salí de los yankees yo era el chorector de todos los días pero pasé a Cleveland y lo primero que me agarró fue Mike Hagel me llamó a la oficina y lo primero que me dijo tú no vas a jugar si eres tú aquí todos los días tú vas a ser mi utility número uno ya yo sé que tú puedes jugar si eres tú aprende a jugar segunda primera y tercera y tú haces lo que tienes que hacer para ponerte ready y yo firmaba con contrato clase A y con invitación para para el entrenamiento de la gran liga pero él me agarraba el primer día que yo llegaba ponte ready que tú eres mi utility número uno si yo me ponía ready y aceptaste tu rol exacto aceptaste porque no es fácil por lo menos en tu caso tú fuiste regular ¿entiendes? y cuando tú eres regular a veces uno no acepta el rol llegar a otro equipo pero a mí se me hizo fácil porque yo era bajo de todos lados y lo disfruté y lo disfruté yo como utilice yo jugaba 120 juegos todos los años ¿no? si exacto no es fácil pero bueno como dice el dicho hay que aceptar los rol mire caballero de verdad que les quiero dar las gracias de verdad porque ha sido una tertulia bastante interesante les auguro mucho éxito en lo que viene para ustedes allá en México vamos a estar pendientes por aquí lo voy a estar ladillando le dicen mi hermano llevamos 16 juegos seguidos ganados tenemos que dar muy light así que bueno ya saben yo te oigo vamos a declararlo vamos a declararlo fíjate antes de retirarnos hay muchos peloteros que van a jugar allá en México Pablo Sandoval escuché por ahí también está por ahí creo que Cafecito Martínez hay una oferta por ahí no sé hay varios hay varios hay varios entonces vas a ver mucho material mucho material tengo un pinche para ti por ahí si lo quieres después te digo quién es yo quise llevarme a varios yo quise llevarme a varios pero como es una franquicia nueva con un los boy tú me entiendes le ofrecieron pero ellos no aceptaron pero no vamos a hablar de nombres pero es un reto es un reto para demostrarle a ellos que se equivocaron de no venir conmigo ¿me entiendes? ese es un reto que llevo personalmente porque yo sé que el equipo mío va a salir adelante y lo vamos a llevar un buen camino amén así es mi hermano así es bueno sus palabras finales los dos en el live primero que nada Luis gracias por la invitación de verdad estaba esperando esa invitación de hace 7000 años pero nunca es tarde cuando la dices buena de verdad que mira muchísimas gracias y a todos los que se conectaron de escucharnos nosotros de verdad que bueno lo primordial ahorita es que se cuiden de la salud y y pa'lante esto va a cambiar en un día y y toda la gente de Venezuela un abrazo gracias para mí lo único que le puedo decir gracias a todos los que se conectaron a toda mi familia a todos mis familiares amigos a todos bendiciones a todos gracias por por estar pendiente y bueno todos los que preguntaron que si quisiera manallar a Magallanes no a Magallanes a cualquier equipo en Venezuela este gracias es verdad bendiciones cuídense le deseo lo mejor y estamos pendientes que ahora es que queda queda Espinosa para rato y vamos a a México a demostrar que Venezuela tiene buenos talentos así es mi hermano bendiciones a los dos cuídense mucho y estamos hablando pronto ok gracias Pablo saludos saludos suerte gracias caballeros bravo bueno que caballetes que caballetes estos tipos la verdad que si fue excelente live mañana tenemos otro invitado y el jueves tenemos otro invitado vamos en la onda de los managers no voy a decir quien es yo siempre lo tiro hasta el último momento para saber quienes son los que vienen al siguiente día pero bueno vamos a despedir con nuestros patrocinantes arroba matute insurance agency acuérdense allá está en orlando arroba matute insurance agency arroba alcalá sport boutique arroba toyo caballota compra tu carro no necesitas nada nada arroba mp consulting usa que vamos a que ahora es el titania el miércoles dime Juan Carlos que está por ahí conectado arroba italian kitchen grill arroba pepitos el crítico allá no vemos el miércoles con ese pepito allá con un pepito arroba bia piece of business piece of solution dani nostratoria y worldwide biopharma que bueno esperamos decir que no yo no estoy a dieta la gente me ha preguntado que por qué estoy tan delgado yo me operé me operé me hice la manga gástrica con el doctor Guillermo Borja que le voy a hacer una propaganda aquí porque vamos a hablar en estos días con él he bajado ya ¿cuántos kilos mi amor? como 40 kilos si la manga gástrica me siento bastante bien gracias a Dios las camisas me quedan grandes pero bueno no importa así es la vida pero me siento bien y a todos que se la quieran hacer se los recomiendo por allá estaremos Juan Carlos porque voy a estar por allá hablando nueve de la mañana tea time ok y esta señora ya está ¿qué te pasa? ¿qué pasa? estás llegando y ya está con esa cara ¿qué te pasa? ajá ajá mira el gran Guillermo Borja le pide por ahí ya me voy a comer una arepa a ver si puedo comer arepa porque como estoy flaquito mi esposa me haré pita de manteca para pagar la checha Juan Carlos ya lo dijo dice por ahí no tenemos una reunión por allá también eh ¿qué más? mañana yo voy a decir que tengo mañana ya me confirmó José Alguacir de los Leones del Caracas vamos a hablar un poco de su mira que nos dé permiso la jefa dice Juan Carlos ¿el domingo no? ¿no? ay ya te aprendí mira la ella tan chiquita y tan niña el lunes ya va a enamorar me dijiste que el domingo el jueves el miércoles este miércoles el lunes tú y yo vamos a andar juntitos a dormir contigo tremendo mañana nos conectamos dice por ahí ajá y esta semana también voy a tener al señor Luis Dorante que acaba de ser nombrado manager de los bravos de Margarita ya en Venezuela Luis Dorante vuelve con su equipo que le dio que le dio la oportunidad de dirigir a en Venezuela así que lo tendremos también esta semana pero mañana tendremos o sea el Guacil a 8 de la noche 9 de Venezuela este film no te salva Luis O dice Edison Moore pobrecito pobrecito Edison Moore la gente de de los campos de gol lo han demandado 7 veces porque está dañándole la grama a esos campos de gol pero bueno así que señores mañana con el mismo cariño nos vemos en otra edición más de La Estrella Invitada buenas noches Llegamos por cortesía de Worldwide BioPharma estamos listos para su emergencia Llegamos por cortesía 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 Llegamos por cortesía